Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, señor Juez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted hoy? Bien, como una roca. Nadando cadenciosamente en el océano porceloso de la vida. ¿Pero, pero, 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 ¿cómo nadando? Sí, ¿cómo me dijo usted que se sentía? Como una roca. Ah, perdón. Yo entendí que había dicho como una roca. Póngase 50 pesos de multa para que otra vez oiga mejor. Sí, señor. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Un novenista que acusa a su secretario de estafar de 200 dólares. El acusado niega los cargos y el escritor trae un atestigo que ratifica la culpabilidad del antes mencionado secretario. Ya menos complicado en este secretaricidio. Enseguida, señor juez. ¡Ángela Toribia Mercado! ¡Apórense, señor juez! Siga llamando, secretario. ¡Patagonio, Tucumán y Bandañón! ¡A la voz de habla, señor juez! Como se dice, se obra al derecho o al revés. Aquí lo único que cobra por gusto es el señor juez. Secretario. Para que no diga eso que acaba de decir, póngale 250 pesos de multa por el versito. ¡Se vieron! ¿Tiene otro verso que decir? No, 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 no. Se me atrevan de terminar todo. Ah, siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Tocines! ¡A la guerra! Buenas, para mí ha sido una verdad... ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? ¿No te puede saludar? No te puede saludar. Está en un cusado. No es una visita. ¿Qué le pasa a usted? ¿Eh? ¿Qué le pasa? No, voy a saludar. Saludando. Saludando. Viene contento. ¿Eh? Contento. Sí. Que si viene eufórico. ¿Qué cosa es eso? Contento, que viene contento. ¡Vaya! Sí, secretario, póngale 150 pesos de multa para que se le quite la alegría esa que trae. ¿Y ahora? Con 100 ya me hubiera puesto serio. Con 100 más. 150 para fincar. Está bien, no hay problema. ¿Qué le pasó a usted de Patagonia? ¿Qué fiesta falta una cantidad de 200 dólares por un malandrino? Ah, entonces ahora lo que hay es que ver si se localiza al malandrino. ¿A quién es usted? Ah, al malandrino. ¿El malandrino es usted? Ah, soy yo. Sí, señor. Bueno, aunque así sea, yo no le he robado insolutamente nada al tipo ese. Sí, se lo robó, compadre, y es un agusto robarle a un hombre de letra. Ángela, déjeme actuar a mí. Cuando yo necesite de su intervención, yo la mandaré a hablar. Está muy bien, señor juez. Se le patine. Se le patine. Se le patine. ¡Tres patines! Se le pongo a saludar. ¿Estoy hablando? ¿A mí? Sí, señor. ¿Cómo me he dicho tres patines? Y ahorita me dijiste que yo me llamaba malandrín, me dijiste... ¡Silencio! O mano de Salojal a Salas, ¿qué rinces esa? ¡Segretario! Como se vuelve a ver, le pone un peso de multa a cada uno. ¡Silencio! Y no se me haga algo. Y me contesta usted lo que yo le pregunto. ¿Y yo no te estoy contestando de acuerdo a lo que tú me preguntas? ¡No, señor! Eso no viene bien con la pregunta que yo le hice. Bueno, ¿y por qué tú no dejas que yo te dé la respuesta primero? Y después entonces tú acomodas la pregunta de acuerdo con lo que yo te dije. ¿Por qué eso no puede ser? No puede ser, está bien. Dígame, contésteme. ¿Se robó o no se robó ese dinero? Oye, yo soy incapaz de robar de los chicos. Yo soy incapaz de robar de los chicos. Y yo no puedo ser tan honrado como tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tres patines. Le voy a poner una multa. Sí. Para que no sea usted tan bruto. No hay uno para la cárcel de una vez, señor juez. Y no ha venido de más, ¿ya? ¿Se tomará en cuenta su petición, señorita? No, no, se tomarán no, señor juez. Usted puede tomar lo que quiera, que acá mi patrón invita. ¡Eh! Secretario, secretario. Ponga 25 pesos de multa. Para que no sea tan espléndida con el dinero de otra persona. Ay, señor juez. Hable usted, patrón. Verá usted, perinco de tu magistrado. Yo tengo a esta piba como copista. Ajá. Y al necesitar un secretario, puse un anuncio en el diario. Y se me apareció este semi-analfabeto. ¿Analfabeto? Analfabeto. Imagínese nada más, señor juez. ¡Pone bomba sin H! ¿Dónde tiene la H de la bomba? ¡Che viejo, pero me extraña de vos! ¡En el hidrógeno! ¿Dónde la va a tener? Secretario, póngale 100 pesos por esta bombita de hidrógeno. Y puede dispararla de cobalto cuando usted quiera. Que ya verá lo que le va a pasar. Ahora soy yo el que dudo que usted sea un hombre de letras. Dúdenlo si quiere, pero tengo escritas más de 200 novelas que pueden comprobarlo. Además, estoy terminando la última, que va a ser un éxito, che viejo. A ver, cuéntenme algo para poder calcular su inteligencia. Con mucho gusto y fina voluntad. Hay un pasaje que dice, en esta forma. Era una tarde gris del mes de agosto de 1810. Aguante, aguante, aguante. Aguante, revivo. Oiga, oiga. Aguante usted la musicita esa. Es que lleva fondo musical. No, bueno, pero no me le pongas por la bolsa. ¡Ciechios! Pónganme 10 pesos la bolsa cada uno. Y cuando sigan, voy a les alojar más nada. Oígame, ¿de qué año me dijo usted que era...? De 1810. 1810. Ante la mansión de la martiza del cabote de Río, se detuvo el tremendo automóvil negro del vizconde de la chilebuena. Aguante, revivo. ¡Ey, aguante ahí, ahí! No es que íbamos, aguante ahí. ¿Cómo se va a meter un automóvil en una cosa de 1810? ¿Qué tiene que ver ese viejo? ¿Cómo que...? ¿Qué tiene que ver? Que en 1810 no se había inventado el automóvil. ¡Je! Me alegro de esa advertencia, señor juez. Mañana mismo vuelvo el automóvil y le voy a poner una motocicleta. ¿A poco? ¿A poco se había inventado? ¡Je viejo, pero ¿y qué pretendés vos que llegue el vizconde? ¿A pie? No, señor. Vénelo en coche, a caballo. Decime una cosa, che viejo. ¿El caballo, qué, ya estaba inventado? El caballo se inventó. ¿Y quién lo inventó? Nadie. El caballo no lo inventó nadie. ¡Ah! ¿Es decir que se inventó solo? Sí, señor, se inventó solo. ¿Y el automóvil que yo puse ahí qué? No pudo haberse inventado solo. ¡Este, dime! Tú, secretario, póngale 50 pesos al inventor anticipado. ¡Bravo! No, no, no. Ni uno. Ni uno a lo otro. Ni a lo mío. Ni a lo mío. Sí. Dígame una cosa, Tepatine. ¿De qué lo colocó usted, Patagonia? Lo dije ahorita, cuando llegué de lo primero que me preguntaste. ¿Qué le ha de decir? Bueno, copéalo. Cuando traiga... Secretario, secretario, póngale 50 pesos más de multa. Yo pregunto las veces que me dé la gana y no lo copero, como dicen ustedes. Así que dígame, ¿de qué...? Bueno, él me colocó a mí de secretero, chico. De secretario. Y ahora dice que yo soy un bandolario y me acusa. De bandolero, bandolero, bandolero. ¿Y por qué si se dice bandolero no se dice secretero? No, señor. Porque se dice secretario. ¡Silencio! 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 ¡Párense en la puerta cuando se termina el juicio! Todos estos señores van para la aula. ¡Presos todos! A ver qué es lo que pasa aquí. ¿Eh? ¡Van presos! ¡Dos días de prisión para cada uno! Bueno, pero yo lo que te digo es que si se puede decir secretario, se puede decir bandolario. ¡No, señor! ¡Cada día usted se pone más bruto! Y dígalo, señor juez, imagínese que el otro día recibió una carta aérea del norte y quería que le leyera las rayitas azules y rojas del borde del sobre, señor juez. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues como que la carta venía de los Estados Unidos, ¿verdad, juez? Pues yo dije, na, a lo mejor ahí dice algo en esa rayita de la orilla del borde del sobre. Hombre, le quería que ella me lo leyera. Pero venga, ¿usted no se da cuenta que esas rayitas, esto indica que la correspondencia a esa aérea, nada más que eso? Nada más que eso. Nada más. Yo pensé, tú sabes, como que allá en el norte pues hay, por ejemplo, la televisión de colores, hay cine en colores, los muñequitos de colores, periódicos de colores. Yo dije, a lo mejor ya esa gente está hablando el idioma en colores y hay 50 de colores. ¡Espendario! ¡Espendario! Póngale 50 pesos la multa a tres patines con la pluma esa que usted tiene de cuatro colores. No, pero es que el idioma se puede hablar de colores. No, señor. Sí, señor. ¿Por qué? Porque yo pensé, a lo mejor te dan unos toques en la garganta con la penicilina que es amarillita. Ajá. ¿Oíste? Toques de mercuro plomo que es colorado. Te dan unos toques de azul metileno que es azul. Ajá. Empiezas a hablar y cuando tú vienes a darte cuenta te vas a hablar del idioma en colores. No, no hay colores, no hay colores, no hay colores. No, pero entonces lo hacen entre el amarillo y el azul. ¡Espendario! ¡Ahora de 50 pesos la con la misma pluma! Dígame, angelita, ¿qué fue lo que sucedió en la oficina del literato y en el secretero? Usted verá, señor juez. Desde que Tres Patines empezó a trabajar hubo que estarlo regañando a cada rato. Entonces Patagonio le dijo que fuera de la oficina del militar. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, chica, no! ¡No, chica! ¡Se toca a ti! ¡Se toca a ti! ¿Pero? ¡No, no, no, no! ¡Para mí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta ya desachadero! ¿Qué le pasa? ¿Pero qué no te das cuenta? Estoy extractando de tres novelas de diferentes autores. ¿Sí? ¡Para escribirla a mí! Y no sé quién de ustedes me ha colado ahí una novela policiaca. ¡He metido en un sargento de caballería que en tres capítulos no es podido bajarlo del caballo! Bueno, chico, en Caramalo, en una peña y de los tiros de la peña para abajo ya desaparece el sargento de la novela. Y después, la investigación de la muerte de sargento que no te das cuenta que me agarra hasta el final del libro. ¿Y cómo se va a llamar su novela? Sacramento de señal. Cambiarle el nombre, chico, y le pones el sargento despeñado. Pero no seas burro, chico. ¿Me dijo burro? ¿Me dijo burro? Sí, burro. ¿Sí? Y de ahí, no le bajo ni una R, de raro. También no hay problema con eso, ¿no? Se cuida. ¡Pomadre! Tres patines, tres patines, déjalo tranquilo que tiene que terminar esa cuartilla para mandarla a la imprensa, tres patines. No, la imprensa no, es que está muy desorbitado el tipo este, chica. Si yo, óyeme, si no fuera por el compromiso que yo tengo con mi mamita, ahora mismo dejaba yo el trabajo, y su pato lo dejaba, y su pato. Ay, tres patines, estoy siempre diciendo disparate. Oye, tres patines, ¿qué? Me dijeron, me dijeron, y me dijiste tú también, ¿no? Sí. Que le estás terminando de hacer una casita a tu mamita. No, mamita, una casita. Sí. Sí. Está quedándolo más bonita. ¿Qué modo dice? Si. Venga. No le faltan nada más que los del pecho. Ay, qué bueno, qué contenta debe estar. No, no, ella está loca de contenta, está loca de contenta. Ay, qué bueno. Vea. Y es que es la... Vea. Otra vez me lo saqué. Oye, viejo, para que acabes de hablar, acéme este mandado. Ajá. Toma. Ahí está el nombre de una señora amiga mía. Sí. A la que le tenés que entregar este dinero. Sí. Doscientos dólares. Toma. Ajá. Ahí está también la dirección correcta. ¿Este dinero para esta señora? Sí, para esa señora. Sí. Esto si yo lo que tengo... No, 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 no. No preguntes más nada. Sí. Ahí lo tenés todo. Nombre y dirección. Está bien. Ahora, andate. Sí, sí. Andate, viejo. Sí, ok. Bueno, mi vida. Bueno, hasta luego. Ya, 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 ya. Ya está bien, ya está bien, che viejo. Ya está bien. Me estoy despidiendo de ella. Que viene, que te abrace. Andate. No, no, a mí no me abraces. No me abraces nunca, por favor. Por favor. ¿Está bien? Andate, andate. Pero estás ojo. Pero nada, che viejo, que tengo prisa. Andate, andate ya, andate ya. No, pero... Angelita, decime... Dígame, señor. ¿Cuántos días lleva este cuadrúpedo trabajando aquí? ¿Cómo cuántos? Si empezó ayer. ¿Ah, sí? Pues si empezó ayer, termina mañana, ¿entendés? ¿Te diste cuenta lo que le hizo a la maquinilla de escribir? No, no sé nada, ¿no? Le diró la M al revés. ¿Por qué dice que la máquina no tenía lobleo? Y ahora, cuando pongo mañana, se lee guañana. ¡Qué horror! Y ahora, imagínate nomás, en lugar de tomar mate, estoy tomando guate. De manera que usted se robó esos 200 dólares, Tres Patines. Pues bueno, si yo me lo robé, me lo robé honradamente, ¿comprende? Pero para mi modo de ver las cosas. ¡Ah! Hombre, yo me figuré que Patagonia me lo había regalado, chico. Usted se figuró que se lo habían regalado. Me figuré que me lo había regalado. Vaya, la forma que se produjo el incidente, ¿te das cuenta? ¿Qué incidente? La cuestión de que me dio la... ¿La qué? El papel que me dio, la forma que me lo dio. ¿Pero qué está hablando usted? ¿Qué movería está hablando usted? ¿Cómo movería? Sí señor, movería. ¡Silencio! ¡Movería! ¡Sí, movería! ¿Movería de qué? Oye, esto no me dice esto. ¿Qué es eso tú me oyes? ¡Silencio, he dicho! Mira, ¿qué está ahí atrás? Mira, ¿qué está ahí atrás? Es que me tiene, óyeme, nervioso me tiene, ¿eh? Policía, tráigame... Con la risa esa. ¿Te lo traigo? ¡No! Deja, policía. Yo le dije a usted, y van ahí presos todos. Deja, secretario. El señorismo es... Póngale 5 días de arresto y 50 pesos de multillévela. Ahí, que está... aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oiga, oiga! ¡Secretario! Póngale 25 pesos de multa. Póngale 25 pesos de multa a Trapatini. ¿A mí? Sí, con esa bronca que le ha jugado. ¿Qué se cree usted que esté esto? Que esté en medio de la calle. Pero usted estaba metiendo... ¡No, pero usted no tiene! Ya el policía va ahí y se lo lleva preso. Dígame, patagonista. ¡No, amigo! ¿Usted le regaló este dinero a Trapatini? ¡Sí, viejo! ¡Pero a ti lo que ha dicho! ¡Pero a ti lo que te pasa! Dígame lo de Che Viejo. ¿Usted me entiende? ¿Eh? Le dijo Sonso. ¡Sonso también! ¡Secretario! ¡Sí! ¿Cómo te gusta el Che? ¡Cállese a la boca! ¡Secretario! Vaya poniéndole 200 pesos de multa. Oídame esto que le voy a decir. Che Viejo no. Le voy a... Le voy a permitir el Che. Che Comisario. ¡Sí! ¡Que conteste! ¡Está bien! Che Comisario. ¡Qué com... ¡Quítame la multa! ¡Está bien! ¡No, señor! ¡Póngale la multa! ¡Continúe! ¡Está bien! ¡Pues mira, viejo! ¡Resulta que su primo perdió! ¡Está bien! Che Comisario. ¡Sí, señor! ¡No cuesta el regalo! ¡Yo le di escrito en un papel el nombre de una amiga mía! ¡Soy la dueña de la casa! ¡Al nombre de la señora es ¡Soy la dueña de la casa! ¡Así es! ¡La esposa del doctor Federico Lacazza! ¡Que vive en Texas, US, Estados Unidos! ¡Ajá! ¡Y 200 dólares para que él se lo girara a dicha señora! ¡Entonces este se lo quedó descaradamente! ¡Ajá! Angelita, usted que es una persona seria y que no dice mentiras de nada, eh, dígame, eso que acaba de decir el Patagonio ¿fue así? ¡Así mismo pasó, señor juez! ¡Y yo no me explico lo que le pasó a tres patines! ¡Ajá! Caballero, pues ahora, eh, perdónenme, cuando vengo yo a comprender que, que la veracidad de las cosas, chicos, todo fue un horror involuntario que se ha cometido. ¡Qué horror! Estoy hablando... No, no, yo estoy hablando... ¡Que eso es un horror involuntario! ¡No, señor! ¡Un error! ¿Te diste cuenta tú también? ¡No, no! ¡Te diste un error! ¿Y cómo dije yo? ¡Horror! ¿Y cómo es? ¡Error! Así dije yo. No, señor. ¿Sí? Pero además, usted no tenía por qué equivocarse entre patines. Sí, chico, sí, porque tú eras... Mira, mira... Vamos a respetar. Vamos a respetar. ¿Cómo yo le digo? ¿Yo lo trato de tú? No, lo trato de usted. Tú me dices lo que te hagan. No, yo lo trato de usted. Sí. Tráteme de usted, por favor. A ver, ¿te gusta eso? Sí, señor. Vamos a respetar. Sí, señor. Continúe. ¡Silencio! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! 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 ¿Secretario? No, hay cigarros. No, hay cigarros. ¿Secretario? Sí, señor. ¿Secretario? 200 pesos de multa a Tres Patines. No te pagan a ti aquí, no trajiste nada. ¡Secretario! Está prohibido. ¡Secretario! Vaya apuntando ahí. 10 días de arresto a Tres Patines. Siga comenzando. No, 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 por nada. Ah, bueno. Pues yo, cuando te iba a decir... ¿De qué estábamos hablando, chico? No, estábamos hablando del asunto del dinero. Ah, sí. Hombre. Porque da la casualidad que el Patagoni me da un papel a mí. Ah, sí. ¿Comprende? Sí, señor. Me da el papel, me da el dinero. Ajá. Pero yo, claro. Primero me fui hasta allá, hasta la casita que yo le estoy construyendo a mamita. Me diga. Sí, sí. ¿Usted le está construyendo una casa a su mamita? Sí, de lo más linda la casita, chico. Ah. Para que la pobre pase su vejentú ahí. No, no. ¿Eh? No, señor. No se dice vejentú, se dice juventú. No, ya esa la pasó la pobre. Ah, sí, la juventú. Es la vejentú. Ah, sí. La vejentú. La vejentú. Sí, sí. Entonces, esa casita. Bueno, explíqueme, ¿cómo? ¿Qué, qué? ¿Qué comodidades tiene? Tiene su portalito, hombre. Para que ella se siente a leer su periódico. Sí, su periódico y esas cosas, tú sabes. Entonces, después tiene su salita. Sala para recibir. Le puse el baño intercalado también. Ah, sí. Le puse la salita, después está el comedor. Comedor. El cuarto de ella así. Sí. La diestra. Y el cuarto mío a la ciniera. Ahora te das cuenta. Entonces, después de eso tienes tú la cocina. La cocina. Y después la cocinita el patio. Ah, sí. Y el patio tiene... Y el baño intercalado. ¿Dónde está? El baño. El baño intercalado. Intercalado entre una siembra de plátano que tenemos y una de yuca que hay más atrás. Ahí está intercalado. Está bien, ¿eh? Cada uno hace en su casa lo que le dé la gana. Sí, claro, sí. Entonces, claro, yo llevo mi papelito que me había dado Patagonia en la mano, pero me encuentro con ella que la veo parada, regocijada en la puerta de la casa. Sí. ¿Oíste? Y entonces yo que la veo orgullosa. Sí. Le digo, mima, madre mía, ¿quién eres tú? Ajá. Y dice ella, soy la dueña de la casa. ¿Quién habló ahí? Tu mamita. No, señor. No, señor. Sí. Silencio. Entonces, claro, cuando ella me dice eso, soy la dueña de la casa. Ajá. Miro yo para el papel que me había dado Patagonia y veo lo mismo. Ajá. Y más para abajo que decía, para Texas. Para Texas. ¿Qué dije yo? Qué bueno es Patagonia, chico. Me ha regalado este dinero para que yo termine de arreglarle el techo de la casa a mi madre. Ajá. Compramos la teja entre la vieja y yo. Ajá. Y la pusimos. Y aprovecho la oportunidad para decirle a usted. Sí. Oíste. Sí. Que aquella es su casa. Muchas gracias. Para usted ir a visitar y almorzar y a comer. Muchas gracias. Cuando le dé la gana. Muchas gracias. Y lo mismo le digo a usted. Bueno, sí. Está bueno ya. Está bueno ya. Está bueno ya. Ya le ofrezco la casa. Está bueno ya. Oiga. Sí. Estoy hablando con la... Silencio. Pero, seguramente. Sí. Que el papel que le dio a usted Patagonia. Sí. Tenía tejas con mayúsculas. ¿Con mayúsculas? Sí, señor. ¿Qué tiene que ver? Y la teja que usted puso allí es con minúsculas. Pues, oye, yo quisiera que tuviera el tejado de la casa por mi madre, que no se le nota la falta de ortografía. No se le note el tejado. Ahora usted lo va a notar aquí. Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. He visto con desconsuelo que el amigo Bando Neón cayó como un tiburón sin carnada en el anzuelo. Y al equivocar las cejas, cumplirá un año enterito. Tú me dirás, jovencito, si lo tomas o lo dejas. ¡Uy! Una gran venta, chico.